Amigos, amigas, ¿Cómo están? Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. En este jueves quisiera retomar una conversación entrañable, maravillosa, que tuve con la máxima estrella de la música mexicana, el señor Vicente Fernández. Me recuerdo que un día Vicente me dice, Gustavo, la gente me pregunta que quién ha sido más grande. Si Pedro, si Javier, no, si Pedro, Jorge o yo, hablando de Jorge Negrete, este Pedro Infante y él, Vicente Fernández. ¿Y saben qué? Él dice, yo no sé quién haya sido más grande, pero el más inteligente he sido yo, porque he sabido administrar mi carrera. Vicente se retiró en el mejor momento de su carrera, con una voz extraordinaria y con la bolsa llena de dinero, afortunadamente. Eso es inteligencia. Y los últimos años de su vida la ha pasado descansando, cuidando su salud. Y cuidando a su cuquita. Esa es una conversación hecha en el rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco. Gracias, Vicente, por tu generosidad. ¿Saben que después de esta entrevista, cómo me regresé al aeropuerto, Vicente Fernández, en su camioneta, me llevó? Gracias, Vicente. Se las comparto. Por eso, estamos en el rancho Los Tres Potrillos, para decirle a Chente, a lo mejor convencerlo de que se quede otro ratito. Quiero a Chente, muy buenas noches. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. No, Gustavo, mira, yo cuando tomo una decisión, la tomo. Mucha gente ha dicho, bueno, pues no que hasta que no dejen de aplaudir. Bueno, yo digo en los espectáculos, mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar hasta que desquiten lo que pagaron, pero no iba a cantar toda mi vida. Yo creo que un boxeador, un cantante, un torero, debe decir hasta aquí, cuando duele más retirarte, porque ya cuando te retire el público no es chiste. El chiste es cuando te duele dejar esto que tanto amas. Yo llevo 45 años en la compañía, pero comencé, yo vivo de cantar desde los 20 años, entonces tengo 52 años de carrera. 52 años en los escenarios. Y lo sigues amando. Ah, sí. Sigue siendo tu vida. Pues mi vida es cantar, pero, Gustavo, hay que tener talento hasta para eso, para decir, me voy antes de que alguien tenga que, como digo diario en las entrevistas, que alguien tenga que subirme a un escenario para ayudarme, y yo creo que ya no es justo para el público, cuando un artista llega a un sitio en el corazón del público, no es justo, lo causal es una decepción. Claro. Y yo por eso preferí ahorita, que yo me siento igual de fuerte que cuando tenía 40 años. Pero muy bien, ¿eh? Yo me siento igual. Aparte bajaste 20 kilos. 20 kilos. Vamos por patio. Tú eres un hombre que has dedicado tu vida a cantar. Sí. Al mariachi. Sí. Y también a los caballos, a la charrería y demás. ¿Te ha quedado tiempo para hacer otros deportes? Bueno, no, definitivamente no, porque a mí, mira, lo que me gusta de deporte son el fútbol, los toros y el boxeo. Y yo los descarto porque la charrería es mi vida, pero es la única que practico. Claro. Hace el año antepasado quedé campeón de cala en el campeón nacional. Es una chulada eso, ¿no? Sí, y este, pero ni el fútbol, porque tengo miedo a un accidente, el boxeo, pues me gusta verlo, no me gusta practicarlo. Y los toros, no me pierdo una corrida de toros, pero en la televisión, porque no me gusta ni siquiera ir a la plaza. Es que se complica, ¿no? Ya era la pala, la mecha. Sí, no, no, lo que pasa es que no me gusta llamar la atención cuando se está jugando la vida un torero y que estén diciendo, ahí está fulano, ahí está fulano. Yo prefiero verlos en la televisión porque además lo repiten y ve uno exactamente. Claro, porque uno de repente así, la chela y ya pasó la... Y lo mismo pasa en el boxeo. Claro. Por eso yo todo eso lo veo en televisión y lo que practico mucho es la charrería, porque aquí tengo lienzo. Oye, ¿y alguna vez te probaste tú como matador, como novillero? No, en algunas películas, becerrito, sí, pero no, torero no. Me gusta mucho y no creo que lo haga mal, pero no, no, no. Oye, ¿y como futbolista? Como futbolista fui muy malo. Chócala. Somos dos. Me gusta. ¿Y a qué equipo le vas? Bueno, ¿para qué? ¿A la chivas? Pues sí. O sea, aunque admiro a todos, el Santos, el América. Es el equipo de mi corazón. Y qué mal va, ¿no? Sí, desgraciadamente, pero... Mira, el América, el Guadalajara, el Atlas, el Santos, los Tigres, el Monterrey. Para mí, todos, todos los equipos. A mí me gusta ver un partido bueno. Hoy, Vicente, cuando van pasando los años, nos vamos haciendo viejos y conocedores de lo que pasó y relatores de la historia. Y nos tocó ver el inicio de muchas cosas, y que la televisión a color, y que el control remoto, y que la llegada a la luna, y que el internet, y que la... La avenida del Papa. La avenida del Papa y demás. ¿Qué es lo que más recuerdas de todas las satisfacciones, Vicente Fernández, que tu carrera te ha dado? O sea, esa cercanía con la gente, con tanta gente importante, maravillosa. Mira, Gustavo, todo lo que he hecho en mi carrera, me ha dejado las amarguras, las tristezas, las pérdidas de mis familiares queridos. Pero yo siempre he dicho que no soy ninguna persona que tenga que recibir más de nuestro Señor. Siempre he acatado la voluntad. Y creo que lo que más me ha marcado fue la pérdida de mi padre y mi madre. Pero de ahí en más, todo desde que salió la televisión a color, yo quería salir en televisión a color para ver cómo se veían los trajes, a ver cómo se veía un caballo a colores. Todas las cámaras de color, ahora las digitales. Todo para mí ha sido una cosa muy bonita que la he vivido, bendito a Dios. Me tocó vivirla y disfrutarla. Vicente, y echando para atrás estos 52 años de carrera artística ininterrumpida, porque es lo que sabes hacer. O sea, no eres arquitecto. Es malo, pero lo hago. No, bueno, o sea, no eres arquitecto, no eres ingeniero, no eres astronauta, no eres político, eres cantante. Soy un cantante y me siento muy agradecido con el público por el sitio donde me ha colocado. Porque, mira, Gustavo, cuando a mí me comparan con Pedro, con Jorge, con Javier, con todos esos grandes ídolos, para mí es un honor muy grande. Pero yo le tengo que dar gracias a Dios de que he disfrutado mucho más que todos ellos. O sea, tu vigencia es muchísimo más grande, tu longevidad y tus horas en escenario y tu número de éxitos radiofónicos es muchísimo más grande. Yo por eso no me gusta discutir cuando me dicen, es que, señores, nomás vamos a los éxitos, nomás a los éxitos. Y veamos quién es Vicente Fernández. No, mira, yo pienso que es la bendición que Dios me dio y que el público me ha favorecido con su cariño desde hace tantos años. Pero también un artista debe de, no de vivir de cantar, sino vivir para cantar. Claro. Y yo vivo para cantar, porque el público no sabe si yo, lo que yo tengo que hacer antes de ir a cantar o cuánto me tengo que cuidar para ir a hacer un concierto. Entonces, yo no me quejo porque es la vida que yo escogí. Traigo 15. 15. Traigo 15. ¿Y al principio cuántos? No, no, Gustavo, déjame explicarte qué bueno que tocas este, porque ahora pues todo mundo trae mariachi, grupos, coros. Al principio, si tú recuerdas, salíamos en un palenque y nomás el solista traía el micrófono y el mariachi da las vueltas. Claro. Ahora no, ahora ya son unos conciertos que se dan en forma como lo merece el público. Pero yo me tuve que pasar, yo me acuerdo que cuando comencé mi carrera, Gustavo, un día en León, salí a cantar y a la tercera canción el empresario me hace así. ¿Que te fueras? Que ya me saliera. Y para él, te juro, para el mariachi y le digo al público, oigan, señoras, querido público, este señor que está aquí es el empresario. Y está diciendo que ya me vaya, pero yo no vivo del empresario, yo vivo de ustedes. Entonces, si ustedes quieren que me vaya, me voy, pero si ustedes quieren que cante, y ahí salió la frase, mientras que ustedes sigan aplaudiendo, yo no voy a dejar de cantar hasta que les quiten lo que pagaban. ¿Y te quedaste en el escenario? Y me quedé, y de ahí empezó la frase, mientras no dejen de aplaudir, Vicente, su chente no deja de cantar. ¿Tienes una idea, chente, en qué año habrá sido eso? Sí, hace como unos 27 años. ¿O 27 años? ¿Y hasta qué horas te quedaste esa ocasión? Esa ocasión fue la primera vez que canté dos horas. Y ya después le fui subiendo y ahorita tengo como unos diez años o doce, que son tres horas por concierto. ¿Y si te picas cuatro? A veces aquí, aquí en una casa, en la arena, un 15 de septiembre canté cuatro horas y media. ¡Guau! ¿Y qué pasa con la garganta? No, es que tú no te imaginas lo que yo me cuido para poder salir a un escenario. Yo llego, me voy de aquí de mi casa, de la casa tuya, del público, me subo al avión, llego al aeropuerto, de donde voy a cantar, me bajo al hotel, del hotel al... ¿A el qué? O al escenario, o al... Al ruedo, o al teatro. Y del concierto al hotel. Y otro día no salgo, ahí me llevan mis alimentos a la habitación, y otro día no salgo en todo el día hasta que salgo a la habitación. ¿Alguna vez, Vicente, a la luz del tiempo y la distancia en estos 52 años, te has subido con tus copas a cantar? No, me he bajado, pero no me he subido. No, 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 me tomo ni una cerveza aquí en mi casa. Yo me dan ganas cuando, cuando estoy con el público y porque el público me invita, me invita de las botellas y como me da pena tomar de uno y lo no, hacer en serio otro, pues hay veces que me dan de un brandy, otros coñac, o diferentes, y sí, pero nunca he hecho el ridículo de caerme en un escenario, no, no, no. Oye Vicente, toda esta filosofía profesional de cantar, la aprendes en la marcha, tienes algún maestro, o sea, qué onda, de dónde viene todo esto. Mira hijo, en esto, en esta carrera, es la única carrera que no tienes quien te enseñe, eso lo vas aprendiendo a través del paso, en esta carrera no se heredan las coronas, se ganan. Cada quien hace su carrera. Sí, Pedro tiene la de él, se la llevó, la tiene con nosotros, Jorge tiene la de él y la tiene con nosotros, y Javier tiene la de él y la tiene con nosotros, pero, 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 no, ni Javier me la dio, ni, esas se ganan. Claro, oye, ¿quién te gustaba más de esos tres grandes que has mencionado, don Javier Solís, don Jorge Negrete, y Peter Infante, ¿quién te gustaba más? ¿Quién te gustaba más? ¿Quién de esos tilos? Pues mira, no, no, yo creo que personalidad y voz, Jorge Negrete. Por supuesto. Jorge Negrete. Carisma, simpatía, Pedro Infante, y calidad de voz en la tesitura, en la terciopelado, Javier Solís, los tres fueron bien diferentes, y yo soy bien diferente, la diferencia entre Vicente Fernández y Estriba, es que yo puedo cantar un bolero terciopelado, puedo cantar una ranchera baravilla, abriendo a lo que da, y puedo bajarme mi micrófono a las rodillas, y esas son tres cosas que yo manejo mucho en mis actuaciones. Oye Vicente, son regalos de la vida. Claro. Tú no haces con la garganta. Es un regalo de Dios. O sea, no haces con la garganta, con el oído, la sensibilidad, ¿no? El otro día le dije a Vicente, porque el día de mi cumpleaños cantó, como él no sabe de tonos, de repente pide una canción y se le echan en el tono que la cantan ellos. Entonces yo le dije, aprende tus tonos, porque Dios nos da, cuando nos da voz, es como un motor, le puse un ejemplo, es como un motor de un tractor y a otro le da un motor de una marca de carro X, ¿no? Entonces tú tienes una marca de un carro chico, o sea, tienes una voz pequeña, bonita, pero pequeña. Y le dije, no quiero volverte a escuchar que cantes una canción que no esté en tu tono. Pues es que es complicado saberlo, tú porque eres un hombre nomás con 52 años de trabajo, ¿no? Sí, por eso le doy los consejos. Y Alex, ayer vi un programa muy bonito de Alejandro, donde le preguntaban todo lo que pasó conmigo, ¿no? Y que él decía, pues que yo era la mamá gallina, ¿no? Que lo traía, para todas. Y sí, inclusive cuando a mí mi hijo me quitaba todo lo que quería. Aquella canción de Niña Amada Mía, que es una novela, la canción de Mátalas, ¿cómo puedes hablar de cariño? Las tenía grabadas yo y las oyó, ay, papi, dame esa canción. Y ya estaban ya mezcladas, dame esa canción. Y luego yo Mátalas, ay, dame Niña Amada Mía y Mátalas. Sí, hombre. Y Pedro Ramírez, pues como ya había mezclado y todo. Le dije a Pedro, no importa, son para mi hijo. y cuando Quien Pierde Una Estrella, yo la escogí en el disco y le dije a Pedro, me le metes castañeras y yo por teléfono a Pedro, porque le dijo, papá, no vayas, porque me pones muy nervioso. pero yo le estaba grabando y yo con el teléfono aquí, mientras grababa, y yo, Pedro, ahí pone castañeras y yo le decía, hijo, Alde, como le hacía, doce cascabeles, llevan mis caballos por la carretera. Entonces ya le decía, ahí le iba a hacer, y ya ni quién se iba a imaginar que como Quien Pierde Una Estrella fue su volver, volver de su padre, de mi volver. Déjame te digo, Vicente, que te noto ancho, te veo un brillo especial cuando hablas del éxito de Alejandro y obviamente la gente que conocemos al potrillo. Sabemos que el éxito de Alejandro no se hubiera entendido, si no hubiera sido por la mano y la dirección de papá Vicente Fernández. Bueno, lo que pasa, Gustavo... Aparte del gran talento de Alex, enorme. Pero aparte, yo ni sabía que cantaba Alejandro, cantaba en fiestas y una vez me lo vivía de chiquito cuando cantó con Raúl Velasco nadie soñaba ni a día ni cómo había de acabar y se le sale un gallo y nomás... Y me lo llevé, me dijo Raúl, vamos a ir a la San Antonio de homenaje y lo llevé y fue cuando cantó Alejandra y lloró y de ahí nunca se les olvidó. pero pasa el tiempo y yo estaba filmando Por tu maldito amor cuando llega él y estaba cantando el playback para la película y llega él con Beto Herrera, con Alejandro llegan y me cantan Perdón. Es una canción muy difícil porque hay contestaciones. y oí a Alejandro y dije qué bárbaro, yo no había oído a mi hijo así y dije oye hijo no, te voy a meter a grabar y a mí siempre ¿Qué edad tenía Alex? Tenía 18 años, te voy a meter a grabar porque a mí siempre me invitaban a México con ese sentimiento, un disco de puros y dije voy a grabar una canción pero a dueto conmigo y grabamos como recuerdo Amor de los dos luego la canción pega y le estaba estudiando ya iba adelantado para la carrera de arquitecto y yo le dije oí hijo pues te le resulta sonar mucho pero yo prefiero que estudies porque esta carrera pero luego surge una gira de Estados Unidos me lo llevo y yo va a traer mucho porque él cantaba agachado y con la mano aquí y yo decía hijo levanta tiene bonita dentadura luce la sonriete y yo de abajo voltea para arriba que el público también de arriba opaga entonces pues era estarle dice dice escucharlo lo mismo que con Vicente y entonces pues ya le pega la canción y viene lo de Emil Estefan que él quiere yo le decía pero hijo ¿cómo vas a dejar los rancheros si nosotros somos como el Istle como los nopales como los magueyes como el Chile sí somos México entonces este no y luego me dice que ya no quería cantar conmigo le digo ¿por qué? él te lo dijo sí me dolió pero ella me dijo una explicación muy muy válida muy válida porque me dice no papá es que el público va a verte a ti y cuando va a verte pues cuando yo llevo cuatro situaciones ya la gente me estaba diciendo y yo lo entendí lo entendí y entonces lo empecé a mandar a Palenque solo este con su secretario nomás y allá se viene en el en el Palenque con el mariachi y empezó a potrearse y a potrearse y este ya me lo llevé a una gira luego sale la película de mi querido viejo y ahí ya pues ya le empecé a tener toda la confianza del mundo y ya cuando me dice lo de Emilio yo no quería pero bendito sea Dios que funcionó en lo ranchero y en el pop o sea Alejandro es el cantante sí somos fans del potrillo claro y luego las cosas de haber alternado con Placios Domingo con carrera y este con tantas gentes que he alternado bueno este que voz tiene el chavo haber hecho el programa de en Bellas Artes el de las 50 y el de la música para mí para mí Alejandro es un orgullo como como cantante pero más como hijo no el mejor hijo y mejor padre porque aunque aunque mucha gente no lo crea el mejor padre que yo porque yo los adoro pero pero él se da tiempo trabaja mucho tiene cinco hijos los tres de América y los de Jimena y se los lleva a los cinco y es como una gallinita con sus pollitos este yo no tuve tiempo porque te digo yo cuando me iba a España lo que sí hacía de España era escribirles a los tres aunque aunque su madre le llegara las cartas aunque llegara primero llegaras tú primero que la carta que la carta a lo mejor pero es tienen guardadas las cartas que mandabas desde España cuando andaba en España hoy Vicente me gustaría aparte del valor y lo que honras a la familia la amistad en este negocio que has abrazado de la manera en que lo has abrazado de la música mexicana hay amigos tienes amigos en este negocio tus demás compañeros se dedican a lo mismo fueron rivales o compañeros no, no yo he tenido muchos amigos mira he perdido a Felipe Arriaga que era un hermano para mí Federico Méndez era otro hermano para mí Juan Gallardo ni supe cuando falleció digo espero que sea mentira a mí me lo dijeron que había muerto y este yo he llevado mucha amistad con todos mis compañeros que trabajé llevo una amistad y tengo un recuerdo muy grato de todos y cada uno de mis compañeros actores y mis compañeras actrices a la actuación ya no regresas no te fue muy bien con tus películas ¿cuántas hiciste? 32 ¿las produjiste todas tú? no las primeras tres no las 29 siguientes sí las produji yo cuando dice no no fue no fue producción solamente fue el 50% con el mejor productor que hubo en este país con el respeto que merecen todos los demás que se llamó Gregorio Barastini que fue como un padre para mí y con él aprendí todo lo del cine y la televisión con Raúl Velasco con ustedes que tantos años en esto y Tony Aguilar ¿levas una relación con Toño? claro mira un día me 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 lastimó mucho porque hace 25 años yo le pedí Toño no me ha sobrevenir a inaugurar el cordón de la tienda de los tres patríos a mi hijo Gerardo sí mi chente y así él venía en paz descanse entrando de los estudios y yo si lo veía ya viene amaneciendo y la luz ya nos alumbra vieja piojosa que chula y ya mi chente querido y siempre que ha adorado tipo ¿no? que ha adorado señor ¿no? mira nos encontramos en Monterrey y mi chente vámonos no estés aquí en el hotel ven que nos acompañe a la plaza y una vez en Monterrey estamos ahí y este dice ¿quién creen que tengo ya cuando lleva el mucho rato ¿a quién que tengo encerrado allá con mi vieja? no, no piensen mal a mi chente Fernández la gente claro y entonces me saca y se va a acercar ahí empezamos a cantar una canción y el paso un cubetero y agarra dos cervezas las abre le toma y le tomo y lo agarra y como si fuéramos con las bolsas no se va a olvidar nunca ese detalle y muchas cosas este mira él tenía una medicina que servía para muchas cosas yo llegué a pedir a Vicente se remaba un caballo y le escurría el agua y se le volteaban los ojos de la alergia y todo y yo le hablé oye mi chente ni me digas ahorita te la mando con un propio y este cuantas veces ocupé de él y cuantas veces y un día cuando Dios nos lo recoge yo fui yo he ido a tres a Felipe no fui porque estaba ese día acampado en la York pero yo fui al de Federico Méndez al de Lola Beltrán y al de Toño Higar entonces pues era muy notorio mucha gente decía Vicente vino al sepelio de Antonio no sabía la amistad que había y nos hablábamos por teléfono o por radio porque teníamos radio los dos entonces un día me lastimó mucho y lo voy a decir sin ánimo de ofender a Pepe pero le preguntaron después de eso que me dieron tanta gente en el sepelio oye Pepe y en realidad eres muy amigo tu papá y don Vicente y él contestó pues amigos amigos que yo sepa yo hace como 10 años que no lo va al señor ahora a mí y luego me entrevistan y yo le dije Pepe y lo repito yo creo que no hace falta dormir con una persona para ser amigos y yo quise mucho a Toño y quiero mucho a Pepe y quiero mucho a Toñito y quiero mucho a la señora Flor de acuerdo de los espectáculos de Toño Aguilar y sus hijos y aquí yo llevaba a Vicente de dos años a ver a Antonio y Antonio en Paz Cáncer Vicente no se perdía una actuación de Toño Aguilar y cuando le veía está aquí Michente Fernández y uno vengase mi hijo y lo subía en Anca ya de 14, 15 años y la andaba cantando y con Vicente en Anca y lo quiso mucho Vicente y Pepe aquí venía mucho aquí venía mucho a entrenar porque él es un buen charo también es un buen charo se van separando en la vida Joan Sebastián y tú llegó un tiempo que no se llevaban y se volvieron a juntar gracias al potrillo es cierto de esto ¿me puedes contar esta anécdota? ¿de Valen? ¿o cómo fue? No, nunca ha habido separación alguna vez alguna vez sí yo lancé a Alejandro a lo grande pues yo puse Vicente y Alejandro Fernández y ahí iba invitada Rocío Durk han invitado Joan Sebastián han invitado Lucero todos los que fueron a las rías con Alejandro y conmigo iban invitados y este Joan se sintió porque le dije que iba a abrir pero tenía que abrir porque Alejandro y yo teníamos perdón teníamos el show combinado claro entonces cuando terminó este se mete un muchacho a la arena y a querer saludar y los de seguridad que hicieron agarrarlo él no se va a olvidar nunca y él dijo momento momento dejen a mi pueblo es más métanse todos a bailar con mi banda y se metió y después para sacar a todo mundo del ruedo fue Houston y yo me molesté y lo ofendí muy feo lo ofendí no te voy a decir lo que hice pero si lo ofendí y él respetuosamente me dijo mi gente son recursos como los que tú haces cuando te bajas el micrófono es un recurso porque no lo haces tú después ya pasaron años y vino y atinadamente me trajo le escogí me trajo 20 canciones le escogí 12 de las cuales 8 mínimo fueron un éxito muy grande qué hit qué hit oye y y está intacta por cierto yo antemano soy muy cariñoso y con el cariño siempre este otro disco que le acabo de grabar ahí va ahí va este también con no con el mismo ritmo ni los ni los dedos de la mano son iguales menos los discos pero yo se lo hice con el mismo cariño él me compuso las canciones con el mismo cariño el público dice la última palabra no todo no todo puede ser igual oye y qué pasa por ejemplo había está Vicente Fernández está Alejandro Fernández voy a hablar de los muy 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 grandes de este país Vicente Fernández Alejandro Fernández Luis Miguel y tenemos que incluir al señor Juan Gabriel y Pedro Fernández y Pedrito es un top de muy muy grandes y también había una diferencia con Juanga o no 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 mira yo a Juan Gabriel lo quiero mucho porque cuando me dio la estrella en Hollywood me acompañó él y otra gente que quiero mucho que es Alberto Vázquez y el Buki me acompañaron a develar mi estrella en Hollywood ¿estrellota? ¿estrellota? sí entonces este yo 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 este lo que pasa que que todo el mundo conocemos como es Juan y en una ocasión este me me dijo que íbamos me pidió que cantáramos a mí no al empresario Alejandro Cerverón que queríamos que quería hacer una gira conmigo y yo dije sí sí la hago con él como no y me dejó colgado y yo abrí la boca y últimamente este ahora con los aparatitos yo no sé hacerlo de mensajes Twitter con Vicente le manda yo que le dijo que estaba componiendo cuatro canciones para que yo escogiera una para cantarla en un disco de él en su homenaje de cuarenta y tantos años que cumple de cantante y yo le dije que sí que manda la canción yo aquí tengo el estudio se la grabo y se la mando se la hago llegar si no pues tampoco pasa nada pero yo quiero que quede muy claro que lo que él es en su persona a mí no me tiene sin ningún ni es causa de admiración de parte mía ni nada ni de crítica yo siempre he dicho que Juan Gabriel para mí es uno de los más grandes compositores que nos ha dado este planeta este país y que le debo un respeto y un cariño absoluto de ahí a que a veces no no compaginemos en algunas cosas es diferente pero de que yo lo admire y lo quiera eso está muy independiente cuando estás acostumbrado estás tú en tu camerino ya te probas el micrófono tienes tu traje de charro doyaste a tu mariachi afuera empiezas cuál es el tema que escuchas que es tu cue para salir no nunca lo sé el mariachi es lo que él quiere o lo que lo que quiera cantar sí echa lo que ellos quieren y yo aparezco cantando nunca me anuncia a nadie aparezco luego en el escenario pues el público hace sus peticiones me las da manda me da las peticiones cuando me voy arrimando me dan canciones y las que sé las que tengo puestas se las doy a Javier a Javier el tecladista que es el director del mariachi y él les va diciendo y voy complaciendo así el público el show lo hace el público Vicente son muchos años de hacer todos los jueves todos los viernes todos los sábados y muchos domingos esto de tu vida no caerás en una depresión Vicente Fernández una vez tuve una depresión hace cuando tuve 36 años no sé por qué me dio este de miedo de morirme porque yo dije pues Pedro Infante se murió se murió Jorge Negrete se murió Javier y y de repente hubo muchas ocasiones que tuve mucho miedo y lloraba sin sin sentir una depresión muy fea pero para no hacerla larga este fue un infierno de un año llegué a pagar a un sanatorio para ir y me inyectaran como si me fueran a operar para dormir dos horas dos horas y una vez una gira este alguien se bajó del avión y dejó un libro yo así por inercia lo agarré lo abrí así al azar y decía hoy viviré como si fuera el último día de mi vida hoy comeré como si fuera el último día de mi vida hoy disfrutaré como si fuera el último día de mi vida y así venían como 20 ejemplos y al final decía y si yo me da licencia de terminar el día caeré de rodillas caeré de rodillas ante nuestro señor por haberle dado un día más de vida y ya de ahí dije bueno pues de veras yo le doy gracias a Dios por un día más de vida si mañana amanezco pues ya es una ganancia y fui aceptando eso y luego vivían en ese tiempo mis actores favoritos como Sara García Fernando Soler Julián Soler Ander Soler yo dije ¿por qué he de pensar en ellos en Pedro Jorge Gavier porque no pienso en don Fernando Soler en Julián Soler en Sarita García que tuve la dicha de trabajar con ellos todavía claro y así saliste tú solo así me fui poco a poco hasta que hasta que alguien cuando tiene una crisis nerviosa le digo ¿sabes qué sientes esto y eso y esto y no tiene nada? Vicente dicen que da un síndrome a ustedes los cantantes que están ante miles de personas el éxito todo uno cantando mujeres jalándolos gritándoles queriéndolos besar y demás y que llegan a la habitación del hotel y están solos si pasa eso es lo que yo les digo a mí me he rodeado de tanto público y de tanto cariño y llego a la habitación y estoy solo estoy solo y tengo ganas porque cuando terminas una actuación adrenalina si te hagan estar platicando lo bonito que sentiste y no hay con quien platicar ¿qué haces cuando digas a la habitación? yo yo termino de cantar me subo a la camioneta al hotel llego me baño con agua bien caliente lo más que la soporte de caliente me meto a la cama me duermo hasta otro día que me llevan de seducionar de comer y ya a salir de seducionar esa es mi vida o sea no te vas a echar la copa no de ninguna manera no te es algo que tú te pusiste te impusiste aprendiste la vida te llevó a aprenderlo o así eres yo creo que así soy así yo te digo es una gente que aquí por ejemplo ahora que cumplí años vino mucha gente y a mí me pongo muy nervioso porque digo cuca tienes comida para tanto sí hijo no te apures tú no te apures oye cuéntame el papel de cuquita la señora cuquita con quien hace 50 años 48 48 años decidieron juntar sus vidas pues mira yo creo que si volviera a nacer volviera a buscar a cuquita de vuelta para casarme con ella porque ha sido mi mujer mi hermana mi madre todo todo el mérito el mérito de mis tres hijos y mi hija que son unos grandes hijos Vicente Gerardo Alejandro Alejandra el mérito es de ella porque yo nunca tuve tiempo de llamar la atención o decirles algo no tuve tiempo no gocé a mi familia ni a mis nietos y ahora que lo anunciaste tu retiro me decía la señora cuquita cuando hablé con ella por teléfono que me dijo no le digas a Vicente que yo te dije porque él no me va a regallar que ella ni siquiera sabía que ella no estaba enterada bueno mira mira fue una conferencia de prensa Vicente sí fue una conferencia pero quiero decirte Adolfo que en cada panel que llegaba yo nunca le niego entrevistas a nadie siempre los paso y le digo no mando prensa en las cámaras hasta que estén adentro el camino y todos me quieren mucho me respetan mucho todos los medios entonces ya les doy las entrevistas pero siempre no faltaba quien oiga Vicente después de que he logrado tanto tantos premios tantos discos tantos tantos años de carrera tantas giras tantos lugares que le queda a Vicente por no piensa en el retiro todavía y era de entonces ese día me preguntaron y como yo tenía la gira de Centro Sudamérica y España y Estados Unidos y lo que me resta aquí en mi país este cuando me hicieron esa pregunta le dije sabes que hija te agarro la palabra este año terminaron mis compromisos le digo adiós y le doy gracias al público por haberme aguantado 45 años son 52 pero de grabar tengo 45 años hoy Vicente esta gira de de la Dios que se da durante este 2012 incluye Estados Unidos cuantas presentaciones tienes idea más o menos son 25 conciertos en Estados Unidos son entre España y Centro Sudamérica son creo que 42 y querían otros 10 67 y los que tengo aquí que son de cajón Texcoco Aguascalientes pero aquí son dos conciertos en cada en cada palenque o sea sean 100 conciertos más yo creo que unos unos otros 50 conciertos aquí en mi país unos 120 conciertos que más o menos es lo que te resta que vas a hacer después te estás puesto a pensar que va a ser un sábado en la noche o un viernes en la noche en vez de estar en el Astrodome de Houston lo que tanto ha anhelado toda mi vida disfrutar de mi mujer sin tener el temor de que no no podemos no puedo ir a ver a una maridad no puedo ir a ver acá no puedo ir a hacer nada porque porque yo tengo un compromiso nunca pudiste ¿verdad? de tomarte una cubita con hielo nada nada yo los cumpleaños muy privadamente me voy con mis hijos mis nietos mis hermanas mis cuñados mi mujer no 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 a un restaurante muy privado y ahí comemos y nos regresamos a la casa o si no nos vamos a pasar con los nietos de allá de San Antonio oye tampoco es vida eso no Vicente o sea llevas 50 años sin poder vivir como te gustaría vivir y te has ganado el derecho de vivir como quieres vivir de vez en cuando quiero hacer esta aclaración Gustavo no es que yo que yo no haya disfrutado porque me lo prohíbe el público no 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 al contrario yo he querido respetar y vivir para el público no vivir el público claro entonces es es para mí si a alguien le duele retirarse de esto es a mí porque nunca había ganado lo que gano ahorita este nunca había tenido la voz como la tengo ahorita yo no era gente que tuviera graves este la grave los los matices de los graves en una canción este los tiene uno con la edad ahora que puedo manejar la voz a mi antojo a media voz agudos y graves pues este yo digo quiero que me recuerde así el público no quiero que me ven un día cuando cuando ya no pueda echar un me fui muy lejos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer no más no más no más me quiero Vicente aguántame un segundito hacemos una pausa comercial regresamos con la parte final de esta conversación con Vicente me queda muy claro muy claro que usted estaba del otro lado de la televisión estamos en la recta final de esta conversación con nuestro querido Chente Fernández dime una cosa te retiras en total estado de salud si perfecto quiero que por mucha gente se ha confundido no no yo tuve cáncer en la próstata hace 10 años lo venciste lo venciste no pues ni siquiera me dio tiempo de saber lo que era porque yo quiero explicarte si hay tiempo si es tu programa Vicente imagínese no haber tiempo el cáncer en la próstata es como un blanquillo que te cortan de la vejiga y de la uretra entonces si el cáncer no ha pasado sacan el blanquillo y lo malo viene adentro de la yema lo tiran y a mi me hicieron después de que me enteraron me hicieron la prueba a la próstata y no me revisaron todo y además yo voy y me reviso cada 3 meses me hago el chequeo de sangre para checarme todo el hígado los riñones el el cólum todo todo pero es una gente que me gusta estar bien de salud estás en perfecto estado 72 años para todo el público que cree o algunos medios que creen que yo me retiré por enfermedad no porque Alejandro fue el primero que vino muy asustado creyendo que me había vuelto el cáncer cuando lo anuncié como no lo avisa nadie Alejandro llegó papi por qué te retirás dime la verdad no hijo no soy malo ¿cuál fue la reacción? ha habido muchas reacciones de artistas nacionales internacionales y más sobre tu retiro Vicente pero aquí en Petit Comité Between Us en la in house en la casa ¿qué te dijeron? ¿qué te dijo la familia? los más cercanos no no mi mujer lloró Vicente, Gerardo Alex nunca lloró de felicidad porque les dije ahora sí ahora sí terminando este año si Dios nos deja vida ahora sí a que disfrutes de tu marido ¿a dónde le vas a llevar? ella conoce Europa y conoce todo pero pero lo conoce sin mí entonces no lo disfruta ahí va a los dietos ella va donde quiere yo no le prohíbo nada pero yo no lo puedo acompañar yo por ejemplo tengo una casa en Ley Tajo tengo en San Antonio pero en San Antonio hace mucho calor me sube el calor en Ley Tajo pues no puedo salir porque no ahí le encanta salir con botas yo nomás veo la nieve a la chemenea entonces no no es eso Gustavo es que quiero salir y decir no no tengo un compromiso porque para mí es un compromiso muy grande igual que el de mi familia con el público entonces yo no puedo salir al público oiga discúlpenme hoy les voy a cantar nomás en vez de tres horas nomás cuarenta minutos o unas diez canciones porque mando malo el público no paga por disculpas claro hoy Vicente seguramente a ti te pasó antes de aquel Palenque de León de ese año mil novecientos setenta y seis que hayas pagado y que te hayas quedado decepcionado con algún artista ¿verdad? no hijo yo no cuando yo cantaba en los mariachis este y cantaba en los stands de las cervecerías ahí en las ferias y la primera vez que me contrataron fue para cantar tres canciones abriéndole el show a aquella artista ahorita lo tengo en la mente grandísima argentina que hizo películas con Mauricio Garcés ¿Telma Tizú? Telma Telma Tizú este para abrirle con tres canciones fue la primera vez que me vieron y ahí me empezaron a correr la voz los empresarios de que había un muchacho que cantaba rancheros que se llamaba Vicente Fernández empezaron a contratarme a Palenque y de ahí empecé a cantar en Palenque Vicente la infidelidad esto es opcional si no quieres contestar ¿ya quedó en el ayer de tu vida? sí bueno mira el regalo que le hice a mi mujer de este cumplido fue de confesarme y comulgar en la misa porque ella tenía mucho hijo confiésate hijo confiésate y yo le decía ¿para qué? no tengo ¿de qué voy a confesarme? si no salgo del rancho claro que anduve con una yegua o que pero pero nunca nunca me gusta ventilar lo que todo mundo ya sabe que yo no soy un santo o que yo no fui un santo pero ya lo menos que pueda lastimar a Kuka es lo mejor que pueda hacer en este 2012 limpio totalmente pues si sale algo con que ensuciarte cuando más te lavas te quiero te quiero agradecer tu tiempo tu talento tu generosidad tu decencia y aparte el regalarnos esos valores porque me queda muy claro que es de bien nacidos ser agradecidos gracias y tú eres un hombre agradecido desde tu familia tu público tu compañía disquera claro entonces hasta siempre dice 48 45 años en la compañía y 48 desde casado y todos los años que tengo que conocer a todos los medios a quien aprovecho para dar las gracias por tanto apoyo y tanto respeto oye Chete me faltó algo perdón pero disculpenme yo quiero saber vas a seguir grabando tienes muchos temas cada día si 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 eso quiero que quede claro yo ya grabé dos temas mientras llegabas si yo tengo aquí el estudio y este yo voy a ser profesional tienes aquí un estudio profesional si si muy bueno entonces yo voy a seguir grabando y voy a seguir como todos los años presento el disco grabando aquí en el rancho para que el público lo vea y promocionar el disco y la compañía va a seguir sacando que yo tengo como como 150 o más canciones tuyas digo grabadas pero de diferentes compositores porque también se te da también se te da el componente si yo tengo 40 canciones mías pero no lo que quiero llegar es que tengo como 160 canciones sin salir al mercado y este algunas ya son obsoletas esas ya no no va a ser que salgan pero pero si tengo que seguir protegiendo mi compañía porque son muchos años ahí y es mi familia nunca pensaste cambiar de disquera no ni pienso ni pienso eso habla bien de ti Vicente es de mi nación sea agradecido Vicente Fernández hasta siempre hasta siempre y aprovecho cadena 3 oye dime una cosa donde donde te va el último adiós donde va a ser Vicente todavía no lo sé en Los Ángeles creo que va a ser donde juegan los estos los los basquetbolistas Lakers Lakers y y y dos conciertos en los subuniversal dos porque ahí si ahí dura toda mi vida voy a hacer dos para mi público de ahí y voy a hacer dos en donde juegan los Lakers para para un cupo como de 20 mil personas ¿en México? en México no sé si lo hagan en la plaza o lo hagan en unos cinco auditorios o lo hagan en el Zócalo o en la nueva plaza la arena ciudad de México no sé tiene que ser lo que pasa que en la México me gustaría mucho por el recuerdo que me trae pero el problema es meter a mi público en diciembre es a esa temperatura vamos a congelar y aquí la Vicente Fernández aquí posiblemente que antes en el Palenque y hay una actuación aquí a precios muy populares para el público hasta siempre Vicente Fernández gracias gracias por todo y la Vicente Fernández la Vicente Fernández Gracias.